Hoy desde la Casa de Nariño en Bogotá, haciendo una visita al Alto Consejero de las Juventudes, el Dr. Sebastián Arango, en el que ahora ratificamos aspectos importantes de la reunión que habíamos tenido el año pasado precisamente en Armenia. Ratificar nuevamente la Casa de la Juventud como un seto sacudete, pero también el parque sacudete que vamos a tener en la ciudad de Armenia. Corroborar y también exaltar los más de 400 emprenderistas que tenemos hoy también en nuestra ciudad, de los cuales, gracias a esta iniciativa del Gobierno Nacional, vemos muy adelantado todo este proceso. Con todos estos compromisos, también, en Bogotá nos estamos, y en Armenia. Gracias para todos.